Música Calandria dorso rayado Es un ave colorida Su cuerpo es anaranjado o amarillo fuerte Con manchas negras en el pecho y la cabeza Tiene una mancha negra en los ojos y la garganta Sus alas son negras con rayas blancas Su pico es largo y grueso de color negro Se queda a vivir en el lugar donde nace En bosques con climas cálidos Lugares planos Y donde hay árboles pequeños Como insectos y semillas Música 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 Gracias por ver el video.